Como ya he hablado en otros vídeos, ya lo sabéis, ya me conocéis guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa Somos un ejército ya mundial, cada día más Y ya somos una guerrilla que da miedo, da miedo a las entes de la oscuridad A todas estas organizaciones criminales que quieren pisotear y gobernar el mundo, ya les da miedo ¿Ven? Los guerrilleros de Alberto Canosa ya es una pandemia para esta gente Ya ven un peligro Os voy a contar una cosa interesante sobre el radio de televisión española Lo que ya sabéis es el caso de esa criminalidad que hay allí Bueno, ahora cada día más, como ya lo sabéis, y esto es como una maldición para ellos Cada día más, hablo de la directiva, de la política, los que ponen a esa gentuza Cada día están más nerviosos, más escándalos, más peleas, más despidos O sea, ya es un antro de amenazas de muerte Pero esto ya es una mafia criminal lo que están haciendo con la televisión de todos los españoles Es la televisión de España Sois vosotros los españoles los que estáis pagando con vuestro esfuerzo, con vuestro dinero, con vuestros impuestos Es vuestra televisión, os la han robado Pero por la cara, esa gentuza roba todo lo que puede con la iglesia, el PP, todo lo que puede Resulta que, como ya sabéis, llevo años Y mucha gente, guerrilleros y guerrilleras, que son cada día más un ejército legendario Pues habéis mandado muchas misivas, teléfonos, está grabado en varios vídeos Gente telefoneando a Radio Televisión Española y literalmente los mandan a la llamada En el momento que dicen a Alberto González los mandan a la mierda Pero a un señor que es activo todo español Es socio financiero de Radio Televisión Española Y va a la asociacionista, ha dicho cuando digan a Alberto González cortarlo rápidamente Y los mandan a la mierda Pero dice, ah, no, váyase por ahí, no moleste más Pero qué clase de golferio hay ahí metido Que hay unas broncas, unos despidos eso es escandaloso, cada día una bronca y están amenazando despidiendo a todo el mundo pero poco a poco llegan a asesinar a la gente pero esas son mafias criminales pero como permite el pueblo español que suceda eso en la televisión pública hay muchos guerrilleros y no guerrilleros mucha gente que durante mucho tiempo ha mandado cartas y mensajes que quieren que quiere el pueblo español ya literalmente que yo hable y muestre un descubrimiento igualmente que pertenece al pueblo español señores, un emplazamiento cualquier emplazamiento arqueológico de España del territorio español, pertenece a los españoles y los españoles con vuestros impuestos con vuestro sudor, vuestro trabajo estáis financiando monumentos arqueológicos, televisiones públicas estáis financiando a políticos parásitos de la nobleza estáis financiando a los más parásitos de la religión, o sea, os están explotando de todos los ángulos señores, es vuestra el pueblo español pertenece a los españoles y Radio Televisión Española es una televisión no privada es pública vosotros sois el público vosotros sois los dueños absolutos de Radio Televisión Española y si un grupo de españoles tiene un deseo ferviente de que un personaje o un artículo o un descubrimiento o lo que sea se vea en la televisión para que toda España lo vea tienen la obligación de obedeceros ellos le decían son siervos vuestros trabajadores para vosotros vosotros sois los dueños absolutos y como es posible que hayan mandado durante años pero montones de cartas y mimes y no hacen ni puto caso porque claro tienen un miedo tienen una advertencia terror pero miedo no terror de que Alberto Canosa empiece a cantar y a tirar de la manta y a soltar cosas que vamos van a atemorizar a esta gentuza pero es que soy un grano en el culo para ellos que no ya pueden ni dormir tranquilos y claro el llegar a la gente en una televisión pública yo soy dueño también yo pago mis impuestos soy el dueño soy un accionista más resulta que el caso es llegar a la gente en una noche y les llevo bueno señores en un programa que dure como mínimo 30 minutos para poder presentar pruebas y miren señores en España está lleno de zonas especialmente protegidas enseguida el monasterio y la ermita protegidas y vigiladas y controladas donde hay rocas artificiales con código de barras de hace miles de años y esos códigos de barras están en todo el planeta todas las zonas donde hay rocas con gigante hay código de barras para señalar las rocas y verlas conocerlas y captarlas desde Marte incluso desde la tierra cualquier punto de la tierra ven donde están esas zonas cada código de barras es diferente como en los productos naturales que se hacen en la actualidad código de barras y entonces pues el hecho de mostrar en una noche 30 minutos de media fotografía afirmaciones estas zonas rocas este es el emplazamiento aquí están los gigantes aquí están las puertas de entrada aquí con todo lujo de detalle claro es un hecho evidente y eso va a ser una batalla una lucha que claro eso aprenderá el pueblo español dirá bueno no sabíamos de esto pero como es posible millones de personas millones de españoles que tienen el derecho de saber lo que hay en España que le han engañado toda la vida durante toda la vida ha sido un fraude una explotación el granero de Roma España es un cortijo del Vaticano a robar miles de millones y lo que pidan hace poco esa gentuza danos 17 millones para reformas de la Catedral de Santiago irán al bolsillo del Vaticano a las arcas de la iglesia y harán una reforma de albañilería que costará 20 o 30 mil euros y punto final y todo con el fin de que yo dije que debajo de la crista de Santiago hay dólmenes y debajo de los dólmenes hay que ver lo que hay que os vais a asustar bueno pero es que le dan lo que pida y resulta que el pueblo español ha pedido que en un descubrimiento que le seguirán muchos más se haga público y manifiesto es deber de esa gentuza de obedecer al pueblo español y no tienen que decir no hay artículos de ley interiores que cuando el pueblo español un grupo de españoles 10, 20 o lo que sea tenemos deseo de ver en mi televisión para el beneficio del pueblo español tal reportaje y tienen que obedecer y al menos responder pero es que esa gentuza no responde son mafias criminales que consten que ya veréis como algún día y lo he dicho todo lo que yo digo se realiza algún día saldrán los responsables Daniel Alcácer responsables de Radio Televisión Española de la directiva responsables en relación con ocultistas satanistas de meter a la Leticia de Reina o sea ya veréis lo que sale de ahí una bomba de magnitud impredecible y claro el hecho es llegar a millones esa noche en Madrid en toda España Radio Televisión Española miren 30 minutos aquí están las rocas miren estos son los códigos de barras aquí están los gigantes metidos es fácil de llegar allí o grabar una roca con un taladro de un metro y pon un cable y hay un gigante y el momento que entre los signos empezará a moverse son gigantes algunos de 5, 7 y 10 metros es increíble ya se han encontrado esqueletos gigantes a montones en todo el planeta y enseguida son destruidos y escondidos en el almacén de Misoniano este verde de Radio Televisión Española de obedecer no le está la gana porque tienen aviso del Vaticano los satanistas de políticos corruptos de nobleza de que Alberto Canosa ni mención ni se hable o asesinan al que sea o sea son mafias criminales y claro se están burlando literalmente del pueblo español se están burlando de los accionistas o se están robando por todos los costados señores y hay millones de parados estos descubrimientos aparte de que es patrimonio de la humanidad sería un incentivo para traer a España a medio mundo de turismo no les da la gana no quieren enseñar nada os están pisoteando y meándose encima de vosotros literalmente es una petición que quiero hacer a los guerrilleros como he hecho muchas peticiones y muchas veces veo con alegría y con gozo de que muchas de los temas que yo hablo de las peticiones que yo hago los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Garosa lo hacéis enseguida está muy bien eso es una fuerza guerrillera que estáis apoyando estas cosas de cuerpo y alma bueno pues intentar hacer vídeos cortos como han hecho algunos guerrilleros muy buenos muy cortos no hace falta 3, 4, 5 minutos sobre el hecho de que en radio y en otras televisiones y ya no hablo de privada hay leyes de que no me permiten hablar en ellas bajo severas amenazas como en el caso ya sabéis de la cova de Hércules se amenazaron a todos los abogados de España si me intentaban ayudar los expulsaron de colegio de abogados parece fantasioso parece increíble hay cartas de mi abogado Oscar Marín Toledo que le amenazaron hasta de muerte como el caso de Juan Ignacio Blanco y el padre de Miriam que los amenazaron de encarcelarlos multarlos por si seguían investigando los responsables asesinos de las niñas de alcance que ya saldrán esos perros saldrán que son muchos de los obispados de los políticos de San Gerbona y ahí de gentuza eso es una pudredumbre de caballo y claro tienen miedo de que yo en el momento que empiece a cantar y tirar de la manta saco todo y se seguirá el arca de la alianza le seguirán las naves de Salomón le seguirá la cueva de Hércules y bueno ya no paro ya no paro y claro eso le causa temblor a esta gente y le tienen avisado con amenazas de muerte de que Alberto Carosa ni hable bajo al costo que sea y hunden España entera los destruyen son capaces de destruir del pueblo español hay centrales nucleares al lado de la roca con gigantes y con antenas darán órdenes que destruyan las centrales en un tsunami en un terremoto ya el año pasado hubo 100 terremotos en un día o sea haciendo pruebas con antenas para que España entera se contamine y liquidan a España antes recordar que la iglesia católica apoyando a Hitler y a Franco instó a Franco a matar millones de españoles o sea gozan con la muerte y la destrucción sin piedad ninguna podéis hacer estos vídeos cortos todos los que podáis es fácil unos vídeos cortos denunciando a Radio Televisión Española de que no me permiten hablar en ella y es petición de montones y montones de españoles y no españoles y con estos vídeos cortos invadir el internet invadirlo llenarlo hacer esta aportación que es por vosotros y por España y por el mundo entero y con esto es un paro constante a esta gentuza que no tienen piedad de nadie y por cierto contaré un par de detalles antes de finalizar este vídeo yo ya veis que dije hace ya años soy el único que dije las piedras Tongenge en Inglaterra son artificiales hay una cubierta artificial y dentro son piedras perfectamente pulidas de un material casi desconocido y dentro de las piedras hay días de o sea filamentos de un material electrónico increíble y esas piedras están encima de una base extraterrestre y ahora en estos momentos tal como yo dije se está perdón descubriendo bases de kilómetros extraterrestres debajo de las piedras Tongenge y es sin fin pasará como en Deringuyu en Turquía hay más y más bases una debajo de otra es increíble pero yo fui el primero que lo dije verás que la arqueología aunque ni menos los medios de comunicación no dirán nada ni palabras de que yo fui el promotor y el que dije eso es falso esas piedras como he dicho en la arqueología fueron traídas de Gales arrastras con bueyes y los celtas mentira todo el 90% de la arqueología mentira todo es un fraude y un engaño mundial una matriz mundial que ha engañado a la entera raza humana y ahora les ha salido un personaje de la nada como yo Alberto Gnosi ya formó una guerrilla internacional y ya están que vamos que no duermen esa gentuza y no tienen derecho ni a dormir ni a vivir siquiera pues hacer estos vídeos cortos por favor todo el tema de Alberto Gnosi prohibido un radio de televisión española invadir el internet hacerlos es fácil de hacerlo cualquier persona que trabaja un poco con internet sabe como confeccionar estos vídeos hacer el máximo posible es un palo de muerte a toda esta gentuza que os están machacando y os van a llevar a una tercera guerra mundial y a un microchip y a una esclavitud esta gente quiere poseer el mundo y esclavizar el mundo por cierto y un otro detalle para que veáis la hipocresía de esta gente y todo va a salir ya veréis cuando yo descubrí la cueva de Hércules y me engañó la alcaldía de Toledo amenazaron a mis abogados me pidió esos perros del exalcalde José Manuel Molina que ya está en busca y captura por ladrón arroba 400.000 euros está en proceso pero son una traja de mafia le amenazó a mi abogado y me escribió me pidió el ayuntamiento documentación de los túneles para llegar a la cueva de Hércules y le dije en el callejón de San Genés en número 3 en Toledo hay uno de los túneles hay tres y entonces me pidieron la documentación lo vieron compraron todo aquello con el dinero de los españoles el consorcio de Toledo y la alcaldía pidió millones para hacer museo público me amenazaron a mí amenazaron a mis abogados y amenazaron a todo el mundo en Toledo de que mi nombre es Radio Televisión Española ni se mencione y cogieron tapearon todos los túneles con adoquines pusieron cristaleras policía vigilancia día y noche o sea es el museo llamado museo de la cueva de Hércules más protegido de España esa gentuza prohibiendo que nadie investigue nadie encuentre la cueva de Hércules porque va a ser un palo de muerte para esta gente y entonces en ese mismo tiempo me escribió otro hipócrita y que el Jiménez y que el Jiménez tengo su símel no miento o sea ya lo he denunciado varias veces me pidió ese hipócrita enterándose de lo que pasaba en Toledo con la cueva de Hércules señor Canosa mándeme la información me he enterado de esto es un crimen las mismas palabras que el exalcalde le vamos a ayudar vamos a hacer unos reportajes en televisión esto es inédito es un descubrimiento bla 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 de que hay que hacerlo público papá mándeme la información yo lo haré prepararé unos programas le mandé la información que me pidió confiando en que iba a hacer público la cueva de Hércules y que dice hace el hipócrita se va a Toledo se va a la cueva de Hércules hace el hipócrita Iker Jiménez varios programas sobre la cueva de Hércules a mí ni me menciona ni me volvió a escribir y silencio y por cierto es hipócrita Iker Jiménez es tan 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 ya tengo una cuenta pendiente que me la va a pagar eso seguro como los alcaldes todo el que se el que hace algo contra mí termina mal y entonces Iker Jiménez ha hablado hizo un programa hace poco sobre el maltrato animal que injusticia que crímenes esto es inconcebible vamos no puedo ni pensar esta gentuza y va el hipócrita sin vergüenza golfo y se va con su mujer a la plaza de toros a ver los toros a ver matar y torturar a un toro o a varios toros esta gente son demenciales son psicópatas demenciales para que os deis cuenta quién está metido en dónde y quién los ha metido estamos ya en un tiempo privilegiado y estos descubrimientos van a salir y estoy agradecido a que tengo un montón gracias a Dios de amigos y amigas guerrilleros guerrilleras de Alberto Canosa un montón de colaboradores y cada vez se unan más a la fila y os doy muchas gracias y hacer por favor esta petición nueva escribir hacer varios vídeos sobre todo vídeos es mejor vídeos cortos 3-4 minutos como máximo no hace falta más y entonces vídeos cortos hacer unos montajes de que mi entrada en mi voz está prohibida en Radio Televisión Española y aunque se han mandado muchos mensajes y llamadas y tal tal no hacen caso porque tienen terror de que ellos saquen los gigantes dentro de las rocas y la cueva de Elco y la arca de la alianza y que es un crimen contra los intereses de los españoles el patrimonio español y Televisión Radio Televisión Española es la televisión pública pagada por todos los españoles y se están meando y se están pisoteando los derechos de los españoles como en más o en otros asuntos robando a todo el pueblo español vamos esto ya es un genocidio inconcebible mientras millones de parados banqueros políticos nobles se están enriqueciendo y sobre todo la gentuza de la iglesia enriqueciéndose brutalmente con el sudor la sangre y las injusticias la gente la pobre gente que se suicida porque ya no puede vivir mientras se están expulgando a España entera hacer estos vídeos y un palo más un palo más de una guerrilla que estamos muy cerca de la gran victoria un fuerte abrazo guerrillero y guerrillera y por ellos que son pocos y cobardes que son pocos